hola bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el uso del aula virtual institucional de la universidad nacional en este vídeo vamos a explorar la conformación de grupos y el trabajo de algunas actividades en la modalidad de grupos entonces lo primero que voy a hacer es configurar los grupos en el aula virtual me voy a ir a la sección de administración del curso y aquí en el espacio de estudiantes tengo la opción de grupos ahorita no tengo ningún grupo en este curso entonces lo primero que voy a hacer es crear un grupo entonces voy a poner el grupo cero uno acá en el grupo yo puedo poner alguna descripción e incluso puedo poner una imagen para ese grupo a veces es bueno en la primera sesión pedirles a ellos que se conformen en grupo y le creen un nombre de ese grupo y se creen un logo es una bonita actividad pero bueno en este caso nada más voy a crear el nombre y digo guardar cambios y voy a agregar usuarios a ese grupo para eso vean que aquí ya tengo un grupo 01 que me dice que tiene cero usuarios y voy a agregar de aquí entonces en ese grupo yo vean que tengo nueve estudiantes voy a incluir a rita nada más los seleccionó voy a incluir a marcela la seleccionó y hago clic en agregar y voy a incluir a en ir y digo regresar a los grupos ya tengo en el grupo 13 estudiantes o tres participantes ya tengo en el grupo 13 participantes si lo seleccionó aquí me dice cuáles son esos participantes he creado dos grupos más y he agregado sus estudiantes vean que acá tengo en el grupo 2 tengo tres estudiantes también y en el grupo 3 tengo dos estudiantes entonces ya tengo grupos conformados en este curso ahora voy a volver a mi curso y por ejemplo voy a crear una tarea que sea por grupos entonces recordemos que para crear la tarea activamos edición y añadimos una actividad que en este caso va a ser una tarea y configuramos pues lo que ya conocemos en este caso les podemos pedir a los estudiantes porque voy a configurar esta tarea por grupos que sólo haga la entrega un estudiante del grupo y acá entonces tenemos esta configuración que no habíamos explorado que es la configuración de entrega por grupo tenemos que decir ver más y me dice que si queremos entrega por grupos y le voy a decir sí me pregunta se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega yo puedo decirle que no porque tal vez tengo algún estudiante que por alguna razón no está trabajando en los grupos entonces puedo decirle al sistema que no es necesario que forme parte de un grupo para poder subir la tarea acá lo que les decía acá lo que les decía se requiere que todos los miembros del grupo entreguen no no ocupamos eso con uno que lo entregue yo voy a poder calificarlos a todos y el tema de agrupamientos lo veríamos en un vídeo posterior bueno en calificación voy a ponerle una puntuación máxima de 10 a esta tarea y le digo guardar cambios y regresar al curso ok ya algunos estudiantes me han subido la tarea en grupos entonces ahora voy a ver cómo la reviso voy acá a la tarea me dice que hay cuatro grupos si bien yo hice tres grupos recordemos que había un estudiante que no lo incluí en un grupo entonces por eso me dice que hay cuatro grupos y hay tres enviados sólo están enviados los que estaban en grupos en este caso y vamos a ver y calificar todas las entregas veamos que bueno en este caso les cuento en el caso del grupo 3 el que subió la tarea fue Rolando pero aparece también Willy con la misma tarea en el caso del grupo 2 fue Oscar quien la subió pero Steven y Beltrán tienen la misma tarea subida y en el caso del grupo 1 Marcela la subió pero Enid y Rita tienen la tarea subida entonces por ejemplo si yo voy a calificar la tarea de Rolando y le voy a poner una calificación de 8 sobre 10 le puedo poner unos comentarios voy a guardar cambios y si por ejemplo yo voy a calificar a Willy vean que ya la tarea de Willy me aparece calificada y tiene los mismos comentarios ok en este caso voy a ver la de Oscar que recordemos que Oscar estaba en el grupo 2 y si yo califico a Oscar y voy a revisar a Steven por ejemplo tiene la misma calificación al igual que Beltrán esto nos facilita mucho entonces la calificación y la retroalimentación otra actividad que puedo configurar en grupos y que me va a ser muy útil es los foros sobre todo cuando tengo cursos con mucha cantidad de estudiantes entonces para facilitar la interacción en los foros puedo configurar la herramienta para que trabajen de manera grupal la configuración va a ser la misma únicamente que acá si recomiendo usar el tipo de foro foro para uso general en el caso de debate sencillo no va a funcionar muy bien con el tema de grupos acá para configurarla en grupo vamos a ir a la opción que dice ajustes comunes del módulo y me da dos opciones grupos separados y grupos visibles cuál es la diferencia en grupos separados los estudiantes de un grupo por ejemplo del grupo 01 solo van a ver las discusiones los aportes que realicen los estudiantes del grupo 01 todos los demás comentarios del grupo 02 y grupo 03 en este caso van a estar ocultos para ellos si elijo grupos visibles los estudiantes si pueden ver los aportes de los demás grupos pero solo pueden responder los aportes de los miembros de su grupo en este caso lo voy a dejar como grupos visibles voy a guardar cambios y regresar al curso bueno el foro ya ha sido creado y ya ha sido respondido por algunos estudiantes ahorita yo estoy utilizando el usuario de uno de los estudiantes que es Beltrán que está en el grupo 2 entonces si yo ingreso al foro Beltrán puede ver ya un tema generado acá sobre la lectura dice y fue comenzado por Oscar Castro veamos que aquí a él le aparece la opción de grupos visibles recordemos que como era grupos visibles él podría ver los aportes de los otros grupos pero solo responder en su propio grupo vamos a ver por ejemplo entrando en este tema él tiene la opción de contestar el aporte que hizo Oscar pero si Beltrán vuelve al foro y quiere ver los temas de discusión de los otros grupos puede hacerlo en este caso este que comenzó Marcela pero no tiene la opción de responder en este tema distinto sería si fueran grupos separados que el del todo no podría ver los aportes ni del grupo 1 ni del grupo 3 en este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!